Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de suposiciones sobre mí. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, realmente esto es un video que tiene bastante tiempo rodando por allí por la red. Y se trata de suposiciones que tienen ustedes de mí de acuerdo a lo que han visto aquí en el canal. Cosas que ustedes se suponen, cosas que ustedes se imaginan, cosas que ustedes creen que son así. Yo les pedí por varias de mis redes que me contaran cuáles eran aquellas suposiciones que tenía. Y la verdad es que recibí unas cuantas, las tengo aquí en el celular. Miren allí, tengo de Instagram, tengo de Facebook y tengo de WhatsApp. Entonces, vamos a empezar. Hay unas que me parecen súper graciosas. Voy a empezar con las de Instagram y voy a empezar con Hello Gorgeous, que ella dice que eres muy ordenada. Bueno, la verdad es que no, yo no soy ordenada. O sea, yo lo tengo que reconocer. Yo no soy ordenada. Hay un día que me entra la locura y me da ahí la vena y quiero ordenar todo. Pero de verdad, en mi día a día yo no soy desordenada. Yo soy, digo, yo no soy ordenada. Soy bastante desordenada. Se me pierden las cosas. Todos los días ando buscando algo. Siempre digo, ¿dónde está tal cosa? O sea, yo sé que está aquí en mi casa, pero a veces no sé dónde está. Y a veces tengo un desorden y dentro de ese desorden yo tengo mi orden porque sé que dentro de ese desorden está algo que yo ando buscando. O sé que en ese berenjena que yo tengo ahí están ciertas cosas. Así que, no. No, realmente ordenada no soy. La verdad es que lo reconozco. Otra de corticol. Esta es una amiguita mía que se llama Esther. Que eres tímida. Yo realmente no es que sea tímida. Al principio, cuando estoy conociendo a alguien, yo voy como muy lento. O sea, yo no soy de, ay, así como ustedes me ven aquí, de que es súper abierta y tal. Cuando me conozco a alguien, no soy así. Yo voy muy, muy lento y muy pausado. Yo soy muy observadora y voy viendo como el terreno y tal. Y entonces, conforme vamos agarrando confianza, pues digamos que va saliendo ninosca en su máximo esplendor. La siguiente. Esta es de uno de mis hermanos. Dice, supongo que eres una súper hermana, cuidadora, una fiera cuando se trata de cuidar a tu familia. Bueno, la verdad es que sí. Yo reconozco eso. Yo, mira, hay una cosa en la vida con la que nadie se me puede meter ni me pueden tocar. Y son mis dos hermanos. Esos son mi sol y mi luna. Esos dos números puede tocar nadie porque es que sale la fiera interna que yo llevo dentro de mí. De verdad. O sea, es que yo esos dos seres, es que yo recuerdo. Bueno, es que si yo me sentara aquí contar historias. Pero yo recuerdo que mi hermano mayor, porque yo soy la del medio, cuando se metían con mi hermano mayor, es que yo no daba ni siquiera chance ni tiempo a que él se diera a defender. Se salía yo a defenderlo. Es que no. Es que con esos dos, no, no, no. Y de mi familia, o sea, si me tocan a mis padres, es que no. O sea, si me tocan a mis padres y a mis dos hermanos, mi amor, ahí salgo yo. Yo no doy chance a que llegue nadie a defender. Salgo yo adelante. Eso es una realidad. Tengo otra. Lo que pasa es que estoy en Instagram, señores, mis amistades y todo el mundo ve. Tengo otra que dice, es una amiga mía, que dice, ¿tu amiga favorita es Now? No, yo tengo cuatro amigas favoritas. Todas están al mismo nivel. Y obviamente una de ellas es Now. Bueno, la siguiente suposición es de Graciela, 27 Mendoza. Y dice, ¿vives solo con tu esposo y eres feliz así? La verdad es que sí. Yo creo que eso es básico en un matrimonio. Y es que si no fuera así, que fuéramos felices solos como matrimonio, la cosa está fallando. Porque él es mi compañero de vida y así tengamos hijos y tal. Pero si él y yo no estamos bien y nuestro matrimonio no está bien, con que agreguemos más personas, pues la felicidad se fuma cada vez más. Bueno, la siguiente. De Patricia Scott. Y dice, ¿eres muy coqueta y te gusta maquillarte? Sí, la verdad es que si yo me considero coqueta, no voy a decir que soy de estas muchachas que no van al supermercado sin maquillar, porque realmente no. O de estas muchachas que necesitan salir de punta en blanco. Miren, por ejemplo, yo después de grabar este video voy a salir a una comida. Señores, yo me voy a quitar todo este maquillaje. Y yo voy a ir con mi crema y bueno, me puedo arreglar mis cejas. Pero yo dije ahí con toda esta producción que podría ir, porque voy a casa de alguien que también le gusta el maquillaje. Ay, no. Pero no, 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 no. Yo voy a disfrutar, a estar bien, no sé qué. Y yo toda esta producción me la quito, incluso me voy a cambiar hasta de ropa. No. Por eso les digo, yo soy coqueta, pero hasta cierto punto. Y me gusta maquillarme, sí me gusta maquillarme, aunque no me maquillo todos los días. Es más el tiempo que yo paso desmaquillada que el que paso maquillada. Eso es una realidad. La siguiente es de otra amiga mía que me dice, ¿me amas como soy? Esa es otra de mis cuatro amiguitas. Esto viene a raíz de una historia y se las voy a contar. En mi grupo de amigas hay una que ella es más de anime, ella es más de película. Ella no es tanto de maquillaje. Sí le gusta, pero no es una cosa que le apasione y que le encante como al resto. Entonces, muchas veces yo les digo, miren, prueben este producto. Miren, por ejemplo, estamos hablando de temas de cabello en específico. Pruebe este producto que es buenísimo, no sé cuánto, no sé qué tal. Ella ve los mensajes que tenemos en el grupo y ella no le hace caso. Bien. Pasan las semanas y dice, ay, necesito un producto, ustedes que están usando, o ustedes, cuál era el que estaban hablando. Y yo digo, aquí vamos a empezar otra vez porque esto pasa siempre, señores, siempre. Esta amiguita en especial empieza, dime algo del cabello. ¿Qué era lo que ustedes estaban hablando de los otros 10 de unos productos y no sé qué y no sé cuánto? Y yo digo, mira, yo no te voy a hacer caso porque yo te digo que tú no me haces caso, entonces yo no te voy a hacer caso a ti. Por eso es que ella me pone que yo la amo como es ella. Y sí, yo la amo como es ella, aunque a veces me desespera porque, ajá, uno habla para nada. Bueno, la siguiente, señores, es de otro de mis hermanos que me dice, ¿eres rubia o eres catira? En Venezuela, el ser rubio se le dice catire, o sea, tú eres catira o eres catire, ¿verdad? Hombre o mujer. Y en específico me dice este comentario, señores, porque a mí de toda la vida la gente me le ha preguntado a mi mamá o me ha preguntado a mí cuál es el número de tintes, qué color es tu, el número de tu cabello, del color, de los tintes y eso. Recuerdo incluso que cuando yo tenía 10 años, porque, señores, yo tengo el cabello oscuro en comparación como yo lo he tenido en años anteriores. Yo nací con una lanita blanca y he tenido siempre mi cabello rubio, rubio, hasta que se me ha ido oscureciendo. Ahora mismo es porque está nublado, pero mi cabello es un poquito más rubio de lo que se ve ahora mismo, que pasa que no hay suficiente sol ni suficiente luz. Pero bueno, yo recuerdo una persona que cuando yo tenía 10 años le preguntó a mi mamá, ¿y hasta cuándo tú le vas a seguir pintando el cabello a esa niña? Que no, que yo nunca me he pintado el cabello, este es mi color. Y mucha gente no me cree porque tengo las cejas un poquito más oscuras, pero, señores, este es mi color de cabello natural. Y la pregunta de mi hermano, ¿sí soy rubio o soy catira? Es, sí, soy las dos cosas. Bueno, vamos a seguir. Esta es de mi amiga de Annelis. Ella dice, eres muy presumida y no sales de la casa sin maquillarse. Bueno, no. Bueno, básicamente ya respondí a esa pregunta. Yo salgo de mi casa, señores, sin maquillaje, sin arreglarme las cejas. Yo salgo de mi casa con crema y con protector solar. Y va que chuta. La mayoría de las veces yo salgo así. Que sí, cuando voy a tener una cena, cuando me voy a ver con amigos, algo así. Digamos que un poquito más formalito. Obviamente sí, mi amor, mi amor, una sale fabulosa porque a mí no me gusta salir desbaratada. Eso sí es verdad. Yo puedo salir bien arreglada y sin maquillaje. Pero es verdad que hay días que salgo con toda la producción. Y de que soy presumida, bueno, a veces cuando estoy así con toda mi producción, todo mi maquillaje y toda fabulosa. Pero el resto del tiempo yo creo que soy un simple mortal que, ¿no? Ando muy sencillita por la vida. Vamos a ver. La siguiente es de Marcel Mendoza. ¿Te gustan los colores pasteles? Bueno, este podría ser un color pastel, ¿verdad que sí? Sí, me gustan los colores pasteles. Por cierto, esto es una manga más larga y la otra más corta. Sí, me gustan los colores pasteles. Es verdad que siento que no todos me quedan. Pero sí, los colores pasteles me gustan. Eso sí es verdad. Bueno, vamos a ver. La siguiente es de Esdra. Dice, supongo que eres muy puntual. La verdad es que sí. Y a mí, mi papá me enseñó a ser puntualísimo. O sea, mi papá es de los que, si te dicen a las 8, mi papá a las 7 y 20 está ahí. O antes de las 7 está en el sitio. O sea, siempre. A mí eso de chiquita me chocaba, no me gustaba, me desesperaba. Porque era como que, ¿para qué hay que salir tan temprano si te dijeron a tal hora? Él es así y a mí se me pegó eso. Yo soy bastante puntual. No quiere decir que un día no llegue tarde, porque sí. Sí. De hecho, he llegado a tener problemas con amistades por eso mismo. Porque yo llegaba a la hora o estaba allí puntual a la hora y mis amistades llegaban media hora después y con una cara tan fresca. Y yo ya estaba de mal humor porque no me gusta esperar, pero tampoco me gusta hacer esperar a nadie. Y la puntualidad yo creo que es fundamental. Y aparte de eso, viviendo en Europa, los europeos son bastante puntuales. Tengo un esposo que es requete puntual. Entonces, puntual, yo soy puntual. Eso es así. La siguiente es de mi amiguita Ruth Collado y ella me escribió por Facebook. Dice que tienes el pelo perfecto todo el tiempo. Y no, señores, no. Aunque yo reconozco que soy una histérica del cabello y que me gusta tenerlo siempre perfecto, hay días en que simplemente no lo tengo perfecto. Hay días simplemente que tengo un moño aquí, todo mal puesto. Y hay días, señores, que incluso no tengo el cabello tan bonito como quisiera. Que procuro tenerlo siempre bien. Sí, pero no siempre lo tengo perfecto. Y ya para finalizar, en mi comunidad de Facebook yo también le hice la pregunta. Y mi amiguita Carola Pulgar me dejó varias y se las voy a responder. En primer lugar me dicen, te da vergüenza hablar mucho en tus videos. No es vergüenza, porque incluso ya me lo ha preguntado varias veces. No es vergüenza. Es que yo entiendo que la gente se cansa cuando hay videos que son súper largos. Por ejemplo, a mí me gusta ver videos largos como el Super Mega Hall de Rosy McMichael, porque a mí me entretiene. Pero yo sé de gente que ve esos videos por trozos, porque para ellos es muy largo. Bueno, yo agarro un tiempo para verlo, ¿no? O sea, yo me siento después de comer y es hora de reposo y digo, pues los voy a ver. Pero hay gente que no le gusta, hay gente que deja de ver los videos. Entonces, por eso es que a mí no me gusta hacer videos tan largos, porque siento que la gente se cansa, que le resulta tedioso. Y aparte de eso, hay otra parte que es a nosotros los youtubers, nos conviene que la gente vea todo el video. O sea, que te vean el video completo, no que se vayan a mitad de video. Es igual que los comerciales. O sea, a nosotros nos conviene que ustedes vean los comerciales. Entonces, hay gente que se salta los comerciales bien, pero por lo menos que vean el video completo. Y si yo hago un video de media hora y a la gente el video no les cautiva, pues obviamente se van a ir. Y eso a mí realmente no me conviene. Por eso es que no hago, no me gusta hacer videos tan, tan largos. La siguiente, ¿eres una persona muy cariñosa? Pues la verdad es que soy cariñosa, no con todo el mundo. Es una realidad, yo no reconozco. Yo soy cariñosa con la gente que quiero. Soy cariñosa con la gente que me cae bien. Soy cariñosa con la gente que es cariñosa conmigo. Es verdad que a mí tarda un poquito en sacar, digamos que mi lado cariñoso cuando conozco a alguien. Pero si te quiero, si me caes bien, si me tratas bien, si tratas bien a los míos, contigo voy a ser cariñosa. La siguiente dice, ¿no te gustan las mascotas? Sí me gustan las mascotas. Lo que pasa es que yo, esa responsabilidad de, por ejemplo, a mí me gustan los perritos, pero yo vivo en un apartamento y tener un perro y tener que bajarlo tres veces al día y las necesidades del perro y hay que jugar con el perro y no sé qué. Yo para eso, para eso, como que no estoy preparada todavía. Entonces no es que no me gusten, sí me gustan. De hecho, nosotros hemos tenido mascotas, hasta una ovejita hemos tenido de mascotas, mis hermanos y yo. Pero el tener un animalito implica una responsabilidad y yo creo que yo todavía no estoy preparada para eso. La siguiente, no estás casada legalmente. A mí esta me dio muchísima risa. Carola, ¿de dónde tú sacaste eso, muchacha? No, Carola, yo estoy... Es que es serio. Estoy súper, súper casada. Súper casada, que te lo dije. Yo estoy requete casada. Súper casada legalmente. De verdad que sí. La siguiente, no trabajas como asalariada. Bueno, no. O sea, yo no tengo un trabajo fuera de casa. No. Digamos que los trabajos que yo hago, los hago aquí en casa. Que sí gano dinero. Por ejemplo, yo gano aquí dinero con YouTube. Esto para mí es un trabajo. Y obviamente yo trabajo en mi casa. Pero fuera de mi casa, no, no trabajo. La siguiente, eres alta. Sí, yo mido 1.70, 1.73. Esa es mi medida, sí. Bueno, yo recuerdo cuando mis hermanos me midieron, la última vez me dijeron, sí, tú mides 1.73. Pero bueno, entre 1.70 y 1.73. La siguiente, te cuesta hacer amigos. Eso es verdad. A mí me cuesta hacer amigos, pero es porque yo no soy muy abierta al principio. Voy con mucha cautela. Soy muy observadora. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo le agrade eso. Entonces, por eso a mí me cuesta hacer amistades. Porque yo voy muy, muy lentamente. Yo no soy de las que a la primera, guay, vamos a ser súper amiguis y tal y cual. No, yo voy muy pausado. Y yo entiendo que por eso a mí me cuesta hacer amistades. Ahora, el día que decido ser tu amiga, porque creo que contigo puedo tener una linda amistad, me voy con todo. O sea, todo lo que sea necesario. Porque me gusta tener amistades. Pero es verdad que me cuesta al principio bastante. Y la última es, te cuesta aceptar cumplidos. La verdad es que sí. Me cuesta aceptar cumplidos. Y es porque es que me da como cosita. A mí no me gusta como ser el centro. No me gusta como llamar la atención. No me gusta. Entonces, o sea, es que me hace sentir como incómoda. Yo agradezco cuando la gente me dice un cumplido. Pero como que me da cosita. Como que no sé qué hacer. No sé cómo reaccionar. Y me quedo como paralizada. Como que no sé qué hacer. Así que por eso entiendo que supones que me cuesta el recibir cumplidos. Pero bueno, esa es la razón. Así que nada, señores. Ya estas son todas las suposiciones que me dejaron en mis diferentes redes. Gracias a cada uno de los que obviamente me dejaron sus suposiciones para que este video, bueno, fuera posible. Porque sin suposiciones no podría ser el video. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Cuéntenme si quieren que hagamos una segunda parte. Y obviamente si quieren que hagamos una segunda parte, pues déjenme sus suposiciones allá abajo. Porque si no, no se puede. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click. Y se suscribe también al lado está una campanita. ¿Y para qué es esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.